Y esta madrugada un accidente de tránsito cobró la vida de una persona. El sinistro se produjo en el norte de Guayaquil. El auto perdió pista y dio varias vueltas de campana. Y mientras lo hacían, derribó varias palmeras. El conductor murió al instante. El accidente se produjo en la avenida Francisco de Orellana, diagonal al Parque Samanes, norte de la urbe. El vehículo ha quedado completamente destrozado. Hubo que traer aquí a los bomberos con sus maquinarias para que se quede secar el cuerpo, que quedó completamente destrozado el conductor. Según testigos, el vehículo circulaba a exceso de velocidad. Que venían al carril de acá y la llanta explotó, porque venía a mucha velocidad. Las llantas estaban listas del carro y que explotaron. A los rescatistas del cuerpo de bomberos que participaron en la recuperación del cadáver. Los acusan de haber llegado tarde al sitio. Demoran en llegar y todavía llegan y llegan con paciencia. Como que, no sé, no les importa. El señor estaba con vida y tenía el celular y se lo dio a otra persona. Porque está diciendo que llaman a sus familiares y todo, pero estas personas llegaron tarde. No sé, nosotros tenemos las grabaciones. Podemos demostrar que mientras ingresa la ficha, enseguida se despacha en la unidad de emergencia. Es inmediato. La víctima mortal fue identificada como Ariel León Domínguez, de 26 años. Informó Jorge Salazar.